Hey que onda mi recita futbolera sean bienvenidos una vez más a este su canal desde la libreta mi nombre es Walter Drew y para el video de esta ocasión les traigo la última información acerca del mercado de fichajes y es que este miércoles estuvo candente las redes sociales en cuanto a la información en cuanto a los rumores de Cruz Azul y pues se dice que prácticamente solo falta la firma para que Carlos Salcedo sea nuevo jugador de la máquina por una cifra escandalosa eh así que acompáñenme en el siguiente video Bueno libreteros como les estoy comentando parece que Cruz Azul y Carlos Salcedo por fin estarían llegando a un acuerdo Salcedo pasaría a las filas de la máquina en calidad de compra definitiva estaría Cruz Azul desembolsando escuchen bien 7.5 millones 7.5 millones de dólares por el defensa de 29 años ex jugador de selección ex jugador europeo y doblemente campeón de liga la verdad es que si es una cifra bastante bastante escandalosa una cifra que definitivamente no vale tal vez en su mejor momento cuando fue campeón con Chivas que va al Ektran Frankfurt donde en su momento mundialista tal vez podría haber contado costado esa cantidad de dinero pero que hoy definitivamente en las horas más bajas de su carrera pues no no vale esa cantidad de dinero posiblemente se trate de una compra por 4 millones de dólares y un contrato de no sé alrededor de 2 o 3 años donde se le paguen 3 millones y medio quiero pensar que no se estaría desembolsando una cantidad semejante por un jugador que hoy por hoy sinceramente es un cartucho quemado vamos a ser sinceros Salcedo tuvo un muy buen nivel hace 4 o 5 años tal vez hace 2 o 3 años todavía andaba bastante bien hubiera sido un defensa importante pero hoy después de un mal paso en la MLS de donde regresó de problemas familiares pues el único equipo que se aventó por él fue Juárez eso habla mucho de lo que era Carlos Salcedo este torneo en Juárez la verdad es que no lo vi mucho el único partido que recuerdo ciencia cierta haber visto fue el último en contra de América y daba un muy mal juego entonces habrá que ver en qué acaba, qué información sale parece que por fin será refuerzo de la máquina después de unos días de incertidumbre muy cuestionable esta posible contratación no es nada en contra de Salcedo tampoco tiene que ver todo el tema de las burlas en redes sociales como digo yo entiendo que de repente son cosas de fútbol que de repente también hacen para picar a los aficionados los aficionados también se mutan mucho con él a mí me preocupa más el tema a nivel que hace rato que Salcedo no es ese defensa tan confiable que pudo llegar a ser líder en defensa que fue campeón de liga con Chivas que fue campeón de liga con Tigres tendrá mucho que hacer para ganarse la simpatía de los aficionados celestes sin duda alguna es un hombre de la confianza del Tuca eso pues también hay que decirlo hay que entender que posiblemente por eso el Tuca lo está trayendo al equipo y pues ni hablar esperemos que se pueda dar la contratación de otro central o que sinceramente Escobar dé el torneo de su vida porque esa defensa azul puede llegar a ser una pachanga sin nada más por el momento yo me despido hasta luego bueno eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego